Hola María José, gracias por acompañarnos. ¿Nos podrías compartir un poco qué es Grupo Bimbo? ¿Dónde están? Grupo Bimbo es la compañía de panificación más grande del mundo y una de las principales en el sector alimentos. Al día de hoy tenemos presencia en 32 países, lo que hace no solo que tengamos el conocimiento del consumidor y podamos cumplir con nuestro objetivo de ofrecerles los productos de calidad y frescura, pero también significa desde una perspectiva de tesorería un reto importante operar a lo largo de tantas geografías. Como tesorera corporativa de una empresa global con presencia en 32 países, ¿cuáles son los principales objetivos que tienes en la tesorería para los próximos años? Estamos viviendo un proceso de transformación, seguramente parecido al que muchas otras compañías viven después de un periodo muy intenso de crecimiento. Necesitamos, lo primero es asegurar nuestros recursos, la integridad de nuestros recursos, permitir que nuestro negocio siga funcionando, que es la clave, ya particularmente desde tesorería, asegurar procesos que sean estándares a lo largo de los diferentes países en los que estamos presentes, con un nivel de seguridad muy alto. Como sabes, hoy uno de los principales retos que enfrentamos las empresas es el tema de ciberseguridad. Entonces, seguir caminando en ese camino de fortalecer frente a esta, que es una de las principales amenazas, y estar al día con las tecnologías que, como ustedes mejor que nadie saben, van avanzando de manera muy rápida y no necesariamente es para nosotros fácil mantenernos a ese ritmo. ¿Cómo te ha apoyado Citi en este proceso global de transformación de la tesorería? Te diría que no solo es que Citi nos haya acompañado, particularmente en este proceso de globalización que empezamos a vivir hace algunos años y que seguimos viviendo. Citi ha sido un socio clave para Grupo Bimbo a lo largo no solo de muchos años, sino de muchas décadas. Te diría que lo más importante que Citi ha hecho por nosotros no ha sido solamente poner de los mejores productos que hay en el mercado, sino acompañarnos en un rol de advisory que consideramos clave para la compañía y que es uno de los principales diferenciadores que nosotros valoramos en las diferentes relaciones bancarias. ¿Qué ventajas tiene trabajar con un socio global como Citi? Sin lugar a dudas, la presencia global hace una enorme diferencia para compañías como nosotros. Saber que tenemos el respaldo de una de las instituciones de más confianza para nosotros en cualquiera de las geografías en las que operamos siempre da confianza, da seguridad, nos permite saber que no importa dónde estemos, si tenemos un tema que resolver, si tenemos un reto, Citi va a estar ahí para apoyarnos. Así lo hemos vivido por muchos años y estoy segura que será la forma en la que la seguiremos viendo en el futuro. Perfecto. Te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. 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 Gracias.